El fin de semana, nuestro compañero Rancés Betancur en compañía de otros jóvenes entregaron bolsas de alimento a 25 familias de la comunidad de El Llanón, esto es en la mesa, en la provincia de Veraguas, una actividad que realizan todos los años y que ustedes a través de las donaciones de alimentos secos hacen posible que esta alegría llegue a estas familias. Fueron varias semanas de trabajo y de colecta de estos alimentos y se logró llevarles un poco de alegría a esta familia. KW Continente y nuestro colega Rancés Betancur agradecen a todas aquellas personas que hicieron posible esta actividad que tenía como principal objetivo ayudar a quienes más lo necesitan. Esta actividad de entrega de alimentos cumple ya dos años y confiamos en poder seguir realizándola con su apoyo y pendientes porque en octubre, en unas semanas, estaremos dándoles a conocer la fecha para la colecta de juguetes que irán en esta ocasión hasta la provincia de Chiriquía. Aquí está ese momento en que se entregan los alimentos, donde también cocinaron algo allí para compartir un momento con estas familias de escasos recursos. Así que pendiente a nuestra programación porque le vamos a estar dando a conocer, como hemos mencionado en el mes de octubre, la fecha para la recolecta de juguetes para llevarle alegrías a niños de la provincia de Chiriquí. Gracias. 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 Gracias.